Estamos revisando ya toda una agenda para ver las iniciativas que quedaron pendientes, quedaron algunas iniciativas pendientes de la legislatura pasada, que en la siguiente reunión habremos de analizar. Ya pidieron todos los integrantes de la comisión que se les haga llegar una copia de cada iniciativa para irse compenetrando al máximo en lo que dice. Algunas de ellas fueron presentadas por el exdiputado Rodolfo Guerrero García, otra por Gustavo Pedro Cortés, y bueno, pues se van a analizar y obviamente habremos de ponerlas en la mesa de discusión, de debate, para saber qué es lo que podemos rescatar de estas iniciativas y de ser aprobadas, bueno, pues ya también subirlas al pleno, de ser aprobadas en comisión. Yo creo que ahorita lo que nosotros estamos es revisando lo que se dejó, checando qué es lo que podemos sacar adelante y también lo que no, nosotros no queremos dejarlo en la congeladora. Ahora, si no es favorable, que obviamente no puedo decirlo porque estamos ahorita en el análisis, de no ser favorable, pues también hay que desecharlas.